Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Peor No Se Consigue, el lugar donde la locura, lo raro y lo inconstante se dan la mano por fin, ponen agua para cebar unos mates pero terminan tomando café. Este 26 de julio y cumpliéndose 71 años de el paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón, Eva Perón Evita, como le decimos a aquellos que la amamos y que la adoramos, se nos ocurrió muy apropiado por parte de este canal realizar un sentido homenaje a quien fue y si será la mujer más importante de todos los tiempos. Haremos un recorrido de poesía con piezas de Cátulo Castillo, de Antonio Nela Castro y trataremos de no horrorizar a la audiencia con la entonación de una payada compuesta por el genial Omenomancy e interpretada en su día por el maravilloso Hugo del Carril. Esperamos que este material sea de su agrado pero si no lo fuera les pedimos disculpas por anticipado y les decimos que... bueno, peor no se consigue. Vamos allá. Serenata Toquén Suave De Cátulo Castillo Toquén suave muchachos porque se siente enferma, tiene la frente pálida y hoy ha tenido fiebre. Se desgajó en la lucha, miró al azul su flecha y estuvo en la contienda del amor con su gente. Toquén suave muchachos que esta noche la velan, con su oración de siglos, con su oración de siempre, los duendes de los sueños que habitaron la tierra y hoy es noche en que todo se ha llenado de duendes. Toquén suave muchachos, no se olviden que duerme, se han callado los astros y el reloj no nos miente. Las ocho y veinticinco de la cita en horario, la viajera ha venido, la historia se detiene. Toquén suave muchachos, la serenata tiembla, frente al balcón en alto donde la hermana duerme. Tiene un suspiro tenue que se anuda en la trenza, le dice adiós un pájaro, Juan la besa en la frente. Toquén suave muchachos que el silencio nos duela, como duelen las cosas que se van y no vuelven. Pero ella vuelve siempre y ha de volver inmensa cuando Juan una tarde de mayo nos la regrese. Toquén suave muchachos, no se olviden que duerme, se han callado los astros y la vida se detiene. Palabras para Eva Perón De Antonio Nela Castro Ahora que tu favor me está vedado, aire en el aire suspendido y terso, Quiero entregar mi voz, mi voz sin mancha, a la amplia latitud de tu alto cielo. Yo no fui tu ronzard, yo soy tu pueblo, ese que quiere sin que se lo pidan, el que ama porque sí, el que camina a impulsos y camina. Yo soy un poco eterno, como un buey en la siembra, como el aire en la tarde, como el tiempo. Yo no fui tu ronzard, es cierto, es cierto, yo te miré despacio, estaba cerca, pero estaba lejos. Y tal vez por eso, por estar con los más, pude mirar tu corazón por dentro. Yo caminé tus pasos cada día, acaso sin saberlo, porque todos tus pasos coincidían con ese denso trajinar del pueblo. Yo caminé tus pasos, desde hace tiempo, que me he sentido padre de mi padre, y me he sentido abuelo de mi abuelo. Desde hace siglos voy con cada llanto, con cada poco de hambre, con cada niño nuevo, caminando tu ruta luchadora, llenando de protestas los silencios. Yo caminé tus pasos, o tú los míos, lo mismo da, total, yo soy el pueblo. Tú andabas por sus calles y sus plazas, como un pedazo suelto, juntando en tu dolor de multitudes, y sintiendo tus pasos como ajenos. Tú andabas por sus calles y sus plazas, tú caminaste como yo, como ellos. Tú viniste de abajo lentamente. Tú conocías el color del cielo y el color de la tierra. Sabías de los árboles del parque y del temblor del árbol verdadero. Tú viniste de abajo, desde el centro, de la palabra pueblo, donde se sabe por herencia amarga, sin diccionarios ni cuadernos, que el hambre es algún niño triste y flaco, y el apetito es un señor obeso. Tú viniste de abajo, desde el pueblo, desde el obrero con pensiones frías, desde las casas de los barrios viejos, desde el hogar de los empleados pobres, de los niños con fútbol y potreros. Tú viniste desde abajo, desde el calor humano del puchero, de las mañanas con capillas dulces, de las mesas sin gón, de los obreros con tranvías y fábricas lejanas, desde el pueblo. Y nunca lo dejaste, y lo fuiste a buscar, cuando sintiendo que algo gritaba vivo entre tu sangre, fue necesario sacudirlo entero. Y lo fuiste a buscar en los talleres, en el campo y en las fábricas, y le tocaste el alma desde el tiempo. Y le entregaste, en panes de tu carne, las rosas que sembraron sus abuelos, y lo fuiste a buscar y lo encontraste, como no hallarlo, si eras toda pueblo. Si venías de abajo como el árbol creciendo, tirando sombra sobre los cansados, ofreciéndote en fruto a los hambrientos, y entregando tu vida como leña, para darle calor en sus inviernos. ¿Cómo no hallarlo si eras toda pueblo, si estabas en los surcos con el trigo, en la zafra integral con los braceros, en las calles curtidas de la urbe, y en la frontera emocional del pecho? ¿Cómo no hallarlo entonces, franco, abierto, cantando molineras alegrías, o labradoras tierras de entre cielo? ¿Cómo no hallarlo entonces, viniendo hacia tu encuentro, si tu dolor era el dolor de todos, si tu esperanza la de tanto tiempo, si tu agua era la sed de los humildes, y tu pan era el pan de cada techo? Yo fui siempre con ellos, yo estuve a tu costado, herido de palomas y pañuelos, yo no fui tu ronzar, yo soy tu pueblo, el que siente, a las veinte y veinticinco, que todo se le quiebra, en el recuerdo, el que llora tu muerte, con la lluvia, el que lleva, de luto el sentimiento, el que te amó de veras hondamente, y casi sin saberlo, era tan natural querer lo nuestro, amar lo que tenemos, eras tan cosa propia en nuestra vida, que acaso sin quererlo, estamos todos, juntos a tu lado, también un poco muertos, yo no fui tu ronzar, es cierto, es cierto, yo te miré despacio, estaba cerca, pero estaba lejos, y tal vez por eso, por estar con los más, pude mirar tu corazón por dentro, yo no fui tu ronzar, Evita, yo solamente, soy tu pueblo. Versos de un payador, a la señora Eva Perón, letra de Homero Manzi, interpretación original, de Hugo del Carril. Con aire de payador, entro en su casa señora, entro en su casa señora, con la guitarra canora, templada por el fervor, cada clavija una flor, y cada cuerda cantora, una pulsación sonora, que resalta con amor, para vibrar en su honor, mi dignísima señora. no se acostumbra actualmente, este estilo de canción, se fue con la tradición, del payador elocuente, pero siento de repente, que en esta noble ocasión, debo hacer una excepción, para cantar gentilmente, mis décimas oferentes, que dedico Eva Perón. Más debo con su licencia, o más bien con su perdón, o más bien con su perdón, reanudar la improvisación, y borrar mi inexperiencia, cegao por la impaciencia, cometí la incorrección, de hacer la salutación, olvidando en mi imprudencia, de festejar en su ausencia, al general Juan Perón. Él es el verbo mayor, y usted la mayor templanza, y usted la mayor templanza, él es la punta de lanza, y usted la punta del amor, él es un grito de honor, que hasta el deber nos alcanza, y usted la mano que amansa, cuando castiga el dolor, él es el gran sembrador, y usted la gran esperanza. Él es el gran constructor de la patria liberada, de la patria liberada, y usted la descamisada, que se juega con valor, los dos uncidos de amor, son vanguardia en la cruzada, las masas emocionadas, al brillo de este fervor, han jurado con honor morir en esta patriada. En estilo payador, canta en su casa señora, canta en su casa señora, con la guitarra sonora, templada para su honor, perdóneme si al favor, de su mano acogedora, mi pobre musa cantora, no supo cantar mejor, al restrellar con amor, en esta casa señora. Versos de un payador a la señora Eva Perón, Homero Manzi, Hugo del Carril.